No creas que porque le pones en el niño mágico es como que le haces este hechizo que dice, ya voy a ser fiel de repente, sí, amo, ya sabes. No, así no sucede. 100% y causa un poquito de conflicto al principio. Incluso van a haber personas, es increíble, pero ya vas a ver ya fuera un montón de personas ancladas en victimización, ancladas en desempoderamiento, ancladas en ego, que te van a decir, no le des demasiada libertad a tu pareja porque te va a hacer cosas. Para empezar, eso está basado en el hecho o la creencia de que alguien realmente te puede hacer algo. La gente no te hace cosas. La gente solo hace cosas para sí, para ellos mismos. Y tú decides cómo quieres interpretarlas, ¿verdad? Entonces, la creencia errónea aquí es que si yo no le doy libertad a mi pareja, la persona ya no va a hacer cosas. Y me das cuenta de que esa necesidad, esa energía de necesidad, de control, de que no me hagan cosas, solo aleja a las personas y solo hace que las relaciones se rompan. Y eventualmente, o ya no vas a tener esa relación, o sí, van a preferir a alguien más sobre ti o lo que sea. No, ya dejemos de lado si es correcto o incorrecto. Simplemente es lo que va a pasar. Te lo estoy diciendo. Si tú estás generando esa energía de no darle libertad, date cuenta de lo ridículo que es el decir, no le voy a dar libertad a mi pareja. La persona ya es libre. No importa tú qué decidas hacer o qué quieras o cuántos papeles le hagas firmar, la persona ya es libre. Es lo que muchas personas no entienden. Sobre todo las personas que se casan porque creen que de alguna manera eso va a comprometer al otro o de alguna manera eso va a hacer que el otro me quiera más o se comprometa más conmigo o lo que sea. Y entonces creen que al firmar papeles es como que ya está comprometido. No. No, la persona sigue estando igual de libre y lo vemos en todas partes. Digo, hablamos los ojos, volteamos a nuestro alrededor y démonos cuenta de cómo no importa cuántos años le pongas en la mano a una persona. Si la persona es infiel, va a seguir siendo infiel. No creas que porque le pones el anillo mágico es como que le eches este hechizo que dice, ya voy a ser fiel de repente. Sí, amo. No, así no sucede. No sucede. La persona que está comprometida lo va a estar con o sin el anillo, lo va a estar con o sin el papel. Aquí vamos con todo esto a que sí, una persona, mientras tú más reconozcas la libertad de la persona y entiendas que la persona no te dé de nada por desfavor, porque andar por la vida creyendo que el mundo te debe cosas es la mejor manera de sufrir. Generas expectativas y la vida te da una patada en el trasero y te dice, no, así no es, ¿verdad? La gente no te debe cosas. Y en el momento que empezamos a ser independientes emocionalmente y reconocemos la libertad del otro, nos volvemos increíblemente atractivos. Es contraintuitivo. Es un poquito irónico, ¿verdad? De hecho, vamos a hablar muchísimo de eso en nuestro reto, de cómo recuperar nuestro poder de atracción. Cinco días, por cierto, donde vamos a hablar de esto. Vayan a turelacion.com y registrense. Es gratis. Es online para todo el mundo. Pero vamos a hablar muchísimo de esto. Cómo en el momento que tú adquieres esa independencia emocional, no obligas a la persona, no lo regañas y le reclamas por nadarte a tu lugar, no. Reconoces su libertad y le dices, súper, mira, te prefiero, pero no te necesito. En ese momento las cosas cambian. En ese momento la energía cambia. En ese momento tú vuelves una persona atractiva versus la persona que está revisando en el teléfono y haciendo todo para que no me hagan sufrir. Yo sé, lo entiendo, porque yo estuviera y he estado ahí, ¿sabes? Lo entiendo perfecto. Pero es algo que podemos empezar a transformar, ¿va? A todas las personas que están lidiando con esto, les recomiendo muchísimo que vayan a turelacion.com. Dentro de algunos días vamos a estar repitiendo uno de nuestros retos más famosos, nuestro reto de cómo recuperar tu poder de atracción en relaciones. Y va a suceder muy pronto. Ve a turelacion.com para que veas eso. Y no importa si no puedes consolidar una relación con alguien. No importa si te está causando trabajo mantener la atracción con alguien. No importa si quieres incrementar más esa atracción con tu pareja para que todo vaya increíble. Ese reto de 5 días va a estar increíble. Va a suceder dentro de unos días. Y ve a turelacion.com para que te enteres de qué se trata. Gracias. 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 Gracias.